La capital del Tolima vive la florescencia de Locobo. Se encuentra en Ecuador, Colombia, Centroamérica especialmente, y se desarrolla en alturas entre los 1.000 y los 1.600 metros sobre el nivel del mar. Que adorna cada calle, cada esquina, está por todos lados, como un testigo que la ciudad agradece con un color rosa que todo lo encanta. Además porque tiene unas propiedades para evanistería bien importantes por su dureza y calidad de la madera, pero también por su arquitectura, de la composición de las ramas y de las hojas, lo hace un árbol esbelto y muy bonito. Este árbol se convirtió en la especie emblemática de la ciudad. La especie tiene una fenología que consiste en tener su floración en las épocas secas, es decir, estamos hablando en los meses de enero a febrero y en los meses de agosto, septiembre, octubre. Tabebuya, rocea, su nombre científico y es originario de América. El clima agradece su florescencia con tanto rigor que crecen por doquier. En Ibagué tenemos tres especies de tabebuya, es un tabebuya que es el guayacán que llaman lila, o sea, el ocobo lila, el guayacán amarillo y el guayacán blanco. Esas tres especies son las que se ven aquí en Ibagué y que corresponden a una misma familia, esta es de la familia de las bignoniaceas. Algunos historiadores coinciden que la primera plántula llegó a esta capital en 1940. Otros argumentan que fue la exgobernadora Aida Saavedra que en compañía de algunas amigas trajo el primer ocobo desde el municipio de Armero y lo plantó en el centro de la ciudad. El ocobo es el árbol insignia de la capital musical de Colombia, por lo tanto debemos cuidarlo y conservarlo. La invitación está hecha para cuidar, disfrutar y sobre todo sembrar un ocobo para que cada florescencia convierta Ibagué en un solo jardín. Gracias.